¿Tienes el empleo? ¿Tengo el empleo, nena? ¿Lo tienes, mi amor? Un nuevo integrante... Llegará a la familia. Solo es cuestión de tener confianza en su propia autoridad. ¡Marley! ¡No, Marley, no! ¡Marley! El peor perro del mundo... Amo a los perros, pero él no es un perro. Es un demonio con cara de perro que mata mi pierna y orina en su alfombra. Conquistará su corazón... Marley, él es Patrick. Marley y yo, martes 9 de diciembre a las 9 de la noche en Navidades de Película. Canal 6 te desea, ¡felices fiestas!